Yo soy el son cubano Todos me bailan contento Se divierten como hermanos Soy guajiro, monte adentro Si en el campo yo nací Y a la ciudad me trajeron Allí fue donde me dieron El ritmo que hoy canto aquí Yo soy el son cubano Todos me bailan contento Querido amigo quisiera Que al recibir la presente Querido amigo quisiera Que al recibir la presente Te halles bien y que la suerte Te acompañe por doquiera Por mi parte yo quisiera Decirte que estoy mejor Agobiado en mi dolor Tenerte en mi lecho yerto Yo soy un pobre esqueleto Que a mí mismo me da dolor La carta es para decirte Que si puedes algún día La carta es para decirte Que si puedes algún día Ven a hacerme compañía Tú que tanto me quisiera Tú que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie puede quererme Todos se muestran impíos De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Hoy yo le doy la razón Y veo que en mi soledad Esta llamada amistad Es tan solo una ilusión Cuando uno está en condición Tiene amigos sagrada Pero si el destino cruel Hacia el abismo nos tira Veremos que todo es mentira Y que no hay amigo fiel cosa buena Yo soy el son cubano Todos me bailan contento